Comenzamos los hallazgos de un préstamo del Ministerio de Hacienda hacia el expresidente Salvador Sánchez Serén es lo que la Corte de Cuentas ha encontrado en una auditoría realizada al exfuncionario y por lo que ya se abrió un juicio de cuentas. La Corte de Cuentas de la República investiga a Salvador Sánchez Serén por haber tomado más de 10 millones de dólares del erario público. Yo sí confirmo que así hemos hecho un examen especial a lo que es el rubro de gastos reservados periodo 2014 y para hoy en febrero, a finales de febrero llevamos el inicio para una segunda auditoría ya en este ramo en el año 2015. Por este mismo tema el Ministro de Hacienda aseguró que no hay nada irregular en la observación hecha por la Corte de Cuentas y que los auditores del Ministerio de Hacienda ya trabajan en la elaboración de un documento donde se aclara la situación. Creo que al final del informe no va a haber ningún problema con este tema, no estoy defendiendo políticamente a nadie, este es un tema eminentemente financiero y contable que esperamos nosotros lograr solventar con la auditoría de la Corte de Cuentas. A pesar de eso la titular de la Corte de Cuentas aseguró que este proceso ya está avanzado y que ya se han remitido los hallazgos a las autoridades. Se ha pasado a lo que es la etapa jurisdiccional del juicio de cuentas en lo que es la competencia de la Corte de Cuentas, de igual manera fue requerido por la Fiscalía General de la República, el mismo ya fue remitido para los efectos legales que le corresponden a la Fiscalía General. La titular confirmó también la existencia de una red de auditores que vendía finiquitos a exfuncionarios. Es investigar, depende del resultado de los hechos que han sido denunciados y se logra establecer que son ciertos, vamos a hacer el proceso administrativo sancionatorio si fuera por precedente. También dijo que ya está avanzado el examen especial realizado a la gestión del expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, auditoría que fue solicitada por el actual presidente del órgano legislativo, Mario Ponce. Esta declaración es la brindó la presidenta de la Corte de Cuentas de la República en un seminario de transparencia dirigido a periodistas. William Aguilar, Telenoticia 21.